Mi queridos papara, bienvenidos a un nuevo video a Paula el Chile, como venimos ya con la tradición en partidos importantes en estas 3 semanas de clásico Ya lo hicimos contra Chivas, ya lo hicimos contra Cruz Azul y por supuesto ahora no les voy a fallar con un video recordando un partido épico Pero ahora contra Pumas, debo decir que este video papara también es de los importantes en el canal ya que es como el, si mira como el séptimo video más visto del canal 6 a 1 en el estadio Azteca le metió a la América a los Pumas y por supuesto que creo que es importante en la antesala al clásico capitalino que tendremos esta semana No olviden que ahora con la llegada de FIFA 21 por supuesto que se vienen nuevos videos, se vienen más reacciones de otro tipo Y justamente hablando de FIFA 21 mira nada más lo que me están pasando papara, miren la chulada que me llegó el día de hoy Así que por supuesto agradecerle a EA Sports por mandarme el kit VIP de FIFA 21, le vamos a dar con todo en estas semanas que vienen Así que si no te quieres perder ningún directo no olvides que también aquí en el enlace abajo tienes mi canal de Twitch donde estoy haciendo directos Y le vamos a dar con todo papara, hay muchas novedades eh, así que papara una vez habiendo dicho eso, vámonos a la reacción Les desea papara que este es uno de los videos más vistos, miren del canal, con 343 mil vistas eh, justamente también hace un año no Volvamos a la final, humillación y a la final fue el título de ese video, vamos a recordarlo Que putizón, que putizón wey, putizón Que tal putillos, como están y bienvenidos a esta nueva edición de Fútbol al Chile Ahora les quiero hacer nada más rápido el comentario, ya hay un comunicado oficial por parte de la UEFA donde el 30% de la capacidad del estadio se va a permitir obviamente con distanciamiento social Así que ojalá nos lleguen noticias ahora a Latinoamérica y que las autoridades permitan que regresemos al estadio aunque sea de poquitos en poquitos Pero que vayamos poco a poco regresando ¿no? Oh, this crazy mother Mira la de Oribe wey ¿Cómo va a quedar el partido? ¿Las entrevistukis? Pues espero que gane la América 2-1 y yo creo que mete gol Oribe 2-1, humas No mames Uribe 1 No, wey, no, 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 este vato sale aquí Este wey cuando lo iba a entrevistar le dio miedo a Julieta y me decía amor no lo entrevistes por favor no lo entrevistes No se pierdan a este vato, específicamente a este wey Y el otro Yo digo que le queda 3-1 y mete los goles a la justicia Vamos a pasar a la final y punto y parte Oigan, no, pero fácil En caso de que hoy se logre el pase a la final ¿Se tiene argumento realmente para ganar la cruz azul o no? Argumento siempre va a existir es el América y no No se le puede pedir otra cosa que sea campeón El equipo está muy bien equipado Me gusta como está jugando ahorita Le vamos a meter la pistola bien cabrón wey Si no juega defensivo tenemos para ganar Debo hacer el comentario que ese wey medio me escupía cuando me hablaba así que ahorita en COVID no podría haberlo entrevistado Es el plantel más completo que tenemos del fútbol mexicano Sí, yo creo que sí Yo creo que trae la maldición del azul, ¿no? De su campeonato entonces yo creo que le va a pesar en la final ¿Crees que lo van a cruzazulear? Sí, seguramente Un mensajito que le quisiera decir a la afición de los Pumas que creen que van a ganar el día de hoy Que les vaya bien nada más Que todo salga tranquilo y que gane el fútbol y que gane el Ame Seguí hablando ahí Se concentren en lo suyo y no hay pedo ya bailar en la punta de la vertebra Es mucha suerte y que ojalá cuando gane Ahora si se fijan, si se fijan wey, no decían malas palabras, ¿eh? Como que bastante recatado hasta eso el wey No estén llorando, terminando el partido Pues al final hablamos, ¿no? A ver qué tal Que hablamos goles Exacto Paparosa arranca el primer tiempo Y el wey de atrás No mames, Marche, no arriesgues así Carajo No arriesgues, ¿qué necesidad tienes de arriesgar ese pinche balón? No, ese tipo de pelotas son las más pendejas Y es cuando caen goles en contra ¡Atención! ¡Esta noche! ¡Tenemos que ganar! Yo estaba nervioso, wey Eso sí les quiero comentar Yo estaba nervioso antes de ese partido Bastante nervioso No mentira, estoy bastante nervioso Porque Pumas es un equipo que juega bien al fútbol ¡No! ¡Qué error, wey! ¡Qué error! ¡Qué error, wey! ¡Vamos! ¡Qué error! ¡Vamos, carajo, vamos! ¡Vamos! No mames, wey Para mí eso es un error Saso, eh, wey En mi muy personal punto de vista Para mí esto es un súper error, wey El arquero Como le pasa abajo literal de él, wey O sea, el balón increíble ¡Sin nada más, wey, vamos! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! Mi amor, nunca te pregunté ¿Cuánto van a quedar el día de hoy? Ay, no sé, no me llevo una corazonada ¿Cuánto? No, no quiero decir ¿No? Siempre se los digo en todos los videos Pero normalmente Julieta retina muchísimo al marcador, eh En el servicio ¡El remate de la mesa! ¡Uuuu! Y anotó Pumas el primero Se iba uno a uno ¿Quién fue? ¿Carlos González? Vean nada más la cantidad de gente que había de Pumas, wey Como siempre, ¿no? Los equipos grandes regularmente llenan esa zona de visitantes en la Azteca Pero qué cagado, wey Fíjate, no me acordaba Uno a uno iba el marcador Ahí ya estaba nervioso, wey Fue un buen gol, wey La verdad fue un buen gol No tengo nada que decir ¡Vamos, cabrones! Se tiene que poner más atención No podemos perder el día de hoy, wey ¡Uy! ¡Por fuera! No me acuerdo nada malo en aceptar, quiero decirlo Como grita la barra de Pumas, eh La verdad Les dije Mucha cabrón y vino muchísima gente Estuve el jueves en Ciudad Universitaria Y obviamente no se compara el número de funcionados que fuimos A los que vinieron hoy de parte del equipo universitario ¡Uuuu! ¡Qué locura, wey! Mira cómo gritó la gente ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Bruno! ¿Cómo te explico que te amo? ¿Cómo te lo puedo demostrar? Tú dime, wey ¿Me tatúo tu cara? ¿Me tatúo tu cara, Bruno? ¿Qué hacemos, wey? ¿Qué hacemos? ¿Quién va a ganar el... ¡Mira este perro! ¡Mira este perro! ¿Qué andaba haciendo ahí? ¡Ese no fue un despegue, fue un señor pase! ¡Qué bien, wey! ¡No mames! ¡Qué bien, wey! ¡Qué bien, wey! ¡Qué bien, cabrón! ¡No mames! ¡Qué bien, wey! ¡Qué buen centro de ordenato y Roger! Cuando Roger quiere jugar, cabrón Otra vez cada video es lo mismo, wey ¡Cuidado! Estoy viendo a Guido Estoy viendo a Marche, wey ¿Qué seguridad te da tener jugadores de ese tipo, no? Lamentablemente, wey Se tuvieron que ir del club, wey Pero ese equipo No, no, no Y ni te cuento, wey Cuando eran Mateus, Guido en el medio campo, wey ¡Namames, wey! Que queda muy corto la pelota ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, wey! ¡Qué golazo, wey! ¡Qué golazo, mamón! Yo creo que fue Guido, wey Claramente fue Guido Rodríguez, wey ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¿Qué tiro más pasado de lanza, wey? Pinche Guido tiene un cañón en esa pierna, wey ¡Hazla! ¡No! ¡No mames, qué jugabón! ¡Mira, Lainez! ¡No, wey! ¡No, no, 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 no! ¡Qué putiza, wey! ¡No, qué buena jugada, wey! ¡Qué putizón, wey! ¡No lo puedo creer! ¡Amería que no sea más optimista, wey! ¡Nadie! ¡Nadie! Seamos muy honestos, no es normal, wey Que en un partido entre América y Puma Se den siete goles, ¿no? Y que seis sean de un solo equipo, wey ¡Qué cabrón, wey! Yo estaba súper nervioso antes del partido Nunca hubiera imaginado este marcador a este minuto Penal Eso es penal, wey Totalmente Wey, lo está empujando, wey Ahora, ¿qué pedo con quién es el pollo, wey? ¡No mames, cabrón! Vas perdiendo 5-1 y empujas al delantero, wey Así, a la brava, wey Tenemos una paternidad sobre Puma Bastante amplia, eh Vato, penal para el América Será increíble meterlo ¡Vamos a queda! Ema, Ema, hazlo, Ema Hazlo, Ema ¡Quita esto, wey! Si esto ya estaba terminado Recontrafiniquítalo, cabrón ¿A la derecha o al centro? ¡Termina esto, wey! ¡Al centro! ¡Ojo que Saldívar no se movió, eh, wey! Saldívar no se movió Recontrafiniquítalo, cabrón ¡Termina esto, wey! ¡Como! ¡Qué putizón! ¡Qué putizón, wey! ¡Putizón! ¡Putizón! ¡Que la feca es una fiesta, wey! ¡Qué locura, wey! ¡Qué locura! ¡Qué locura, wey! Vean esa toma, wey Termina el partido Y esto es una hermandad, wey Esto es una hermandad, wey Van allá a consolar, a decir, wey Cabeza arriba Ya, el pa... Ya, pero vamos a salirnos El paul Probablemente pedo en ese momento Estaba diciendo ya cualquier cosa No, igual Creo que ahí termino diciendo Que pumas muy bien, ¿no? Que quizás nadie daba nada por ellos En ese torneo Y que al final se colaron Hasta esa fase Y además jugando muy bien, wey Porque todavía imaginen Si va 1-1 el partido en un momento Sinceramente no creo Que esto suceda mañana Yo en las predicciones Que probablemente ya vieron En fútbol al Chile Les dije que van a empatar Al menos yo pienso Que van a empatar En el clásico capitalino Esperemos que no Esperemos que no Que haya un claro ganador Porque siempre un empate Queramos o no es amargo, ¿no? Fuera de que sea un partidazo Así que, pues muchas gracias Por haberme acompañado En esta nueva reacción Papá, ya con esto cerramos Estas mini reacciones A los videos Viejitos de fútbol al Chile Quizás si se enfrentan En liguilla otra vez Pues vamos a ir rascándole A ver que otros videos Buenazos hay Para irlos analizando Gracias una vez más Por haberme acompañado No olvides seguirme a Instagram Me están pidiendo muchos Fifas 21 Así que igual les regalamos Fifa 21 Y la forma en la que va a estar Pendiente de la dinámica Pues justamente siguiéndome allí En paul al Chile En Instagram No olviden suscribirse al canal Gracias por el apoyo Que me dan en todas las plataformas En todos los canales Los amo muy cabrón Y no se deje papu Si